Zip, los mexicanos pasamos vergüenzas internacionales de vez en cuando, como que es parte de nuestra naturaleza. Ya saben, el mismo criminal se nos escapó dos veces, una vez nos sacaron de un mundial por meter cachirules, o qué tal hace poco cuando un periodista mexicano se robó el jersey de Tom Brady. La lista podría seguir, pero ya ven por qué digo que estamos acostumbrados. Lo triste es que las vergüenzas llegan a cosas mucho más sensibles, como la salud. Y es por eso que hoy hablaremos sobre un hospital mexicano que pretende curar a sus pacientes con dulces de azúcar y agua. No es broma, México tiene un hospital homeopático en pleno siglo XXI, y sus recursos salen directamente de los impuestos que todos pagamos. Pero vamos a dar un paso atrás para ponernos en perspectiva. Si están un poco confundidos y no están seguros de qué es la homeopatía, les cuento. La homeopatía es un método terapéutico, mezcla de ciencia y arte, nacido hace 200 años aproximadamente de la mano de un alemán, el Dr. Hanneman, quien supo extraer de la naturaleza todo su poder curativo. Escuchó usted bien. Mezcla de ciencia y arte. Así lo describe la Asociación Médica Homeopática Argentina. Por supuesto, ya con esa definición uno debería de sospechar de un fraude. Pero aún no llegamos al meollo del asunto. El truco de la homeopatía es que sus creyentes ponen su fe en la regla de la similitud, que a resumidas cuentas nos dice que nos podemos curar tomando algo que nos cause los mismos síntomas de la enfermedad. Esto, se supone, estimularía el sistema inmunológico para combatir lo que le aqueja. Es decir, si uno tiene insomnio, lo mejor sería tomar cafeína para poder dormir a gusto. Ya sé, suena absurdo, pero aún hay más. También afirman que uno puede potenciar el efecto de las sustancias si las diluye en agua o alcohol. Esto las hará mucho más eficientes. Entre más veces hemos diluido nuestra pócima, más agresiva será con la enfermedad. Si regresamos al ejemplo del insomnio, un homeópata podría tomar una gotita de café y echarla en un vaso con agua común, mezclar, tomar una gotita del vaso y depositarla de nuevo en otro vaso de agua y así, repetir el proceso de dilución tanto como sea necesario. Luego de las diluciones, el homeópata tomará una gota del agua restante y la dejará caer en un chocho de azúcar. Eso, amigos, será su remedio contra el insomnio. Como pueden intuir, no hay pruebas científicas fiables de que la ley de la similitud o la potenciación por dilución son efectivas. Y como mucho, su sustento viene de la vieja confiable, el a mí me funcionismo. Como ya vimos, el Dr. Hahnemann salió con esta idea hace más de 200 años, y esto es clave pues la medicina científica, que nació gracias a los métodos de Koch y Pasteur, llegó más tarde. Para cuando la ciencia llegó al público y a muchas instituciones, la homeopatía ya estaba enquistada en la creencia de mucha gente, entre ellos los altos mandos del gobierno mexicano. En 1867 se inauguró el Instituto Nacional Homeopático, y durante el porfiriato se le dio bastante importancia a esta pseudociencia, a pesar de que muchos ya se daban cuenta de que era una completa farsa. Porfirio Díaz hizo oficial la creación de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía que sobrevive hasta nuestros días, hoy bajo el presupuesto del Instituto Politécnico Nacional. Ahí fue cuando vio la luz por primera vez el hospital. Y no está de más mencionar que Díaz fue cliente de médicos homeópatas. Al parecer le aliviaron una vieja lesión y desde entonces le dio el visto bueno a estos tratamientos. No es tan extraño que en los tiempos de la dictadura mexicana la gente creyera en un método de curación sin fundamentos reales. Después de todo, la ciencia farmacéutica era apenas joven. Lo verdaderamente intrigante es cómo un hospital homeopático pudo sobrevivir hasta nuestros días y continúe financiado con nuestros recursos públicos. También es para alarmarse el caso de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, también conocida como la Escuela Nacional de Magia y Hechicería. Y es que en sus aulas los alumnos aprenden medicina real. Sí, alguien les explica cómo una sustancia puede afectar el organismo de acuerdo a sus cualidades bioquímicas, pero a la siguiente clase les enseñan que se pueden tratar enfermedades con agüita. Me recuerda al ejercicio de doble pensar que George Orwell nos contó en su novela 1984. Esos estudiantes se convencen a sí mismos y adoptan en su mente dos opiniones contrarias y mutuamente excluyentes. Llevan el estandarte de la ciencia pero al mismo tiempo y sin causarles conflictos lógicos, defienden ideas de charlatales. No podemos evitar ver, además, el plano general. Y es que sin duda el Instituto Politécnico Nacional es una de las escuelas de nivel superior más importantes del país y a través del CIMBESTAF es punta de lanza en materia de investigación científica. ¿Cómo diablos convive eso con una escuela de homeopatía? El motivo es meramente político, según nos cuenta Mauricio José Suárez. El periodista tuvo la oportunidad de cuestionar a Óscar Joffre Vásquez, quien fuera director del IPN durante los noventas. Tal parece que a pesar de las absurdas bases de la homeopatía, su falta de evidencia y la abrumadora realidad científica que la convierten en nada más que un fraude, no hay opción cuando se trata de convencer a la gente que tiene el poder sobre estas instituciones, pues mientras existan creyentes de la homeopatía con poder político sobre el IPN, el astre de la pseudociencia continuará chupando recursos. Así que no crea usted que no han llegado valientes levantando la mano de la razón. En fin, no quiero insinuar en este video que el hospital no implica ningún bien a la población. El hospital sí ejerce medicina científica y por supuesto brinda un servicio importantísimo para una parte de la población de la Ciudad de México. Sin embargo, usted y yo sabemos que esta otra parte, la de los chochos, las gotas debajo de la lengua y las reglas de similitud no son más que un desperdicio de valiosos recursos de una ya de por sí pobre salud social, una pérdida de tiempo y una mentira en la que muchos pacientes, sin sospecharlo, ponen toda su confianza en vano. Si te gustó el video, apóyanos compartiendo y por supuesto no olvides suscribirte.